Pronto, listo, ya. Pelota controlada para Rodrigo Pérez, soltando atrás ahora con Guzmán Rodríguez. Alberti en posición central, soltando a la derecha para que trepe Maximiliano Villa. Acá está el 28, atrás con Pérez, levanta la cabeza Rodrigo, la pide bien adentro Alberti. Pelota finalmente atrás con Leonard Costa. 73 minutos y medio de fútbol en el Palermo 0-0, Cerrito Boston River. Insiste por acá Guzmán, Rodríguez colocando por sector derecho para Pérez. Pérez toca por bajo, viene aquí que libera, se combinó bien con Rodríguez, se libera el medio, está, libera López, está, no pudo, Gómez insiste, ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Boston River, Agustín Rodríguez, ¡Gooooool! Del sastre, lo estaba buscando hace unos minutos y dentro de la desproligidad terminó cayendo el gol. Una muy linda jugada, la mejor por escándalo del partido. Una buena combinación entre el autor del gol, Agustín Rodríguez y Cristian Oliveira por sector derecho. Se combinaron bárbaro, el centro de Oliveira fue preciso, casi lo tuvo López, casi lo tuvo Gómez, sacó Cerrito Medias y apareció. El que había iniciado con la pared para concluir la jugada, Agustín Rodríguez. El gol de Boston River, gana el sastre con cero. El negocio estaba por afuera con velocidad, los cambios de Iturralde le dan resultado, gran combinación, linda pared, para que llegue al fondo Oliveira ponga un centro complicado, Álvaro López con su presencia también, desequilibró allí en el área la defensa de Cerrito, para que cayera un rebote en el botín derecho de Agustín Rodríguez, que apenas tuvo que empujarla para marcar la apertura del marcador, para que Boston River pase el frente y para que el equipo sastre tenga todo, a falta de 15 más descuentos para quedarse con los tres puntos en el Palermo. Golazo de Cololo. Se viene aquí que Cristian Oliveira avanza por punto derecho, lo quiere liquidar definitivamente el nuevo Boston Centro, al medio está... ¡Gol! Rodríguez de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Agustín Rodríguez y su doblente, liquidado el partido, corrida del Kike, Cristian Oliveira, que entró bárbaro, entró muy bien el ex Peñaroli, Oliveira lo puso en medio, y Agustín Rodríguez, define arco vacío, liquida las acciones, soma de tres Boston River, que le gana 12-0 Cerrito. La verdad que hay jugadores que tienen turbo, y en el fútbol uruguayo marcan la diferencia cuando están enchufados, cuando están bien físicamente, picó Oliveira, literalmente, en 10 metros le sacó dos a su marcador, Carlos Pimienta, y además pone el centro perfecto, para el ingreso de Agustín Rodríguez, y no lo hacía él, estaba Emiliano Gómez por detrás, la empuja el 38 para su doblete personal, Boston River, le queda el asunto, Boston River va a ganar en el Palermo. ¡Golazo de Cololó! Se viene Boston River por el tercero, López el tercero, López el tercero, López el tercero... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Álvaro López! Ya estaba liquidado, pero aumenta la cuenta el Boston, y otro que entró bien, porque dijimos, lo de Libera, y Álvaro López que también, cuando la cosa estaba difícil, aguantó pelotas, hizo espacios, y ahora se lleva su premio con este gol, gana 3-0 Boston River, Álvaro López, 3-3 para el Boston, 0 para Cerrito. Sí, la verdad que quiere controlar a Agustín Rodríguez, o quiere meter un pase que le sale espectacular, lo cierto es que de una manera u otra, termina siendo una asistencia para el 9, que queda de macho, contra el arquero de Cerrito, que nada puede hacer, define muy bien, abre el pie, se estira, el arquero Gentilio, pero no logra impedir el disparo, que termina en la red, para que Boston River, ahora sí, se floree, golee, y gane 3-0, ante Cerrito en el Palermo. Golazo de Cololó.